Los saxos, tunanteros de oro, Luchito Paris, Johnson, Chancasanampa El amor entra con cantos y sale con cantos ¿Sí o no? ¡Marifer del Perú! Tanto lloré por tu amor sin saber la verdad No quiero pensar en creer tus mentiras Lloré, lloré por tu amor sin saber la verdad No sé por qué no tuve puertas Tanto lloré por tu amor sin saber la verdad No quiero pensar en creer tus mentiras Lloré, lloré por tu amor sin saber la verdad No sé por qué no tuve puertas Siempre serás tú, pero no mucho tiempo No comprendo la razón de tu abandono Dame las fuerzas para yo olvidarme De todas las canalladas que me hiciste Por amarte tanto, ahora estoy llorando Colpable no lo soy, solo mi corazón Por amarte tanto, ahora estoy llorando Por amarte tanto, ahora estoy llorando Pues de esto para cañer la razón de mi existencia Sé que me he de perdido, pero no puedo olvidarte Amar no es solamente querer Es también comprender, sí o no Pepe Samiñán, el teponcito de Arequipa Empezó todo como un jugado No pensé que le quería a mano Todo fue como una aventura Pero ya ves a una extraña Empezó todo como un jugado No pensé que le quería a mano No pensé que le quería a mano Todo fue como una aventura Pero ya ves ahora la extraña Cálmate corazón, no quiero decepciones Cálmate corazón, no quiero más lamentos Ya me llevo sufriendo en cosas de amores Cálmate corazón, no tienes que enamor de amores Cálmate corazón, no quiero decepciones Cálmate corazón, no quiero más lamentos Ya me llevo sufriendo en cosas de amores No tienes que enamor de amores Cálmate corazón, no tienes que enamor de amores Pásame esa cervecita Saturnina, Anagua, El Hijo Por Ayaviri ¡Salud! Si te hubiera conocido antes Antes que seas prohibido Nos amaríamos felices, sin escondernos en la gente Si tuviera conocido antes, antes que seas prohibido Nos amaríamos felices, sin escondernos en la gente Prefiero el peor de todos los castigos Antes no quiero dejarte, todo tu cariño y a ti pertenece No podré olvidarte Prefiero el peor de todos los castigos Antes no quiero dejarte, todo tu cariño y a ti pertenece No podré olvidarte Para la familia León Chapa Y la familia Abancho Pari Todas saben que tú eres amor, lo que no Y que yo soy tu amante No me importa que hablen y que me critiquen No podré olvidarte Todas saben que tú eres amor, lo que no Y que yo soy tu amante No me importa que hablen y que me critiquen Te seguiré queriendo Así, así A mi verde en Perú Echa paso, echa paso, echa paso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!